Organizar un conversatorio debate en los próximos días con el objetivo de concientizar a las autoridades legislativas, del Poder Judicial y la comunidad en general sobre la importancia de hacer modificaciones al Código Penal en crímenes contra menores de edad, más la aplicación de castigos ejemplificadores, agresores y asesinos de niños y niñas es el motivo por el que integrante de la directiva de la Corporación Ley Sofía se reúnen con diversas autoridades de la zona. Para el evento se espera la participación de al menos un ministro de estado o un subsecretario además de parlamentario de distintos sectores en un lugar por definir. Sin embargo la idea es que se efectúen alerse dado que el sector ocurrió un crimen en enero pasado en contra de Sofía, una menor de tan solo un año y 11 meses de edad, que fue golpeada y asesinada por hasta ahora un único imputado quien permanece en prisión preventiva. Jimena Cofré, presidente y vocera de la Corporación Ley Sofía, informó que acordaron realizar esta actividad con el fin de concientizar al país de la importancia de los jueces que estos dictaminen castigos más severos en contra de quienes atenten contra la integridad y vida de menores de la mano de un proyecto que nazca desde la ciudadanía. Organizar un encuentro, un conversatorio, un debate, no sé, todavía no tenemos el nombre específico, pero para que hablemos del proyecto Ley Sofía, que es una de las cosas que nosotros pedimos en la modificación al Código Penal y obviamente que nosotros lo que queremos hacer en este conversatorio o debate es que pongamos al tapete justamente esto, lo de la modificación al Código Penal y que realmente logremos un objetivo y que el ministro, las personas que vayan a venir y a estar con nosotros ese día logremos tener un avance en lo que se refiere al Código Penal. Por su parte, el diputado Alejandro Santana, RN del Distrito 26, aseguró que el maltrato y muerte de niños es un tema doloroso y transversal, que nos afecta a todos, por lo que la señal debe ser en la línea de castigo más severo en casos tan aberrantes como el de Sofía y otros y que los autores de estos no tengan acceso a beneficios y que las condenas de cárcel sean mayores de 20 años. Un conversatorio donde puedan estar las autoridades nacionales y eso en materia de gestión que vamos a realizar los próximos días, como también quienes son los incundentes, que son los que han liderado esta corporación y que se produce, que se genera y se crea por la lamentable pérdida de eso. La cooperación Ley Sofía pretende levantar un debate nacional y así preparar un proyecto potente donde se recojan diversas miradas con el objeto de evitar más hechos de violencia contra menores e incluir sanciones más duras tales como el aumento de presidio perpetuo calificado en Chile sin ningún tipo de beneficios, cadenas perpetuas acumulativas para violadores reiterados, sobre todo con cercanos, familiares y con el agravamiento del asesinato mismo de la víctima, imprescriptibilidad de los delitos sexuales, entre otros castigos.